¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Esto es Mimi y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Rojo. Bueno, pues ya sabéis que en el anterior episodio nos enfrentamos a Brock, así que pues ahora tenemos que ir hasta Ciudad Celeste. Así que venga, nos vamos para allá. A ver qué pone aquí. Unos ladones robaron fósiles de Pokémon del Monte Moon. Avesata a la policía de Ciudad Plateada, si sabéis algo. Pues venga, pues nos vamos. Y aquí nos esperan Super Combates, o eso espero. Y a ver si me suben los Pokémon de nivel. Porque el más alto que tengo es a Nidoran, que es a Nerea, y a Hades, que es Charmander. Así que venga, vamos aquí a combatir. Venga, a ver... ¿Qué Pokémon nos saca? Caterpie, Metapod, Kakuna. Venga, quiero subir de nivel un poquito aquí a Checo. Uh, niveles 10 ya, ¿eh? Bueno, encima lo hemos paralizado. Y en serio, me encantó, Ratata, el combate que hicimos con Onix. Fue increíble. Madre mía. Venga, a ver si subo también de nivel a... a Ratata. Mira, golpe crítico. Venga, sube de nivel ya, hombre, bien. ¿Aprender algo en ataque? Me parece que sí. Onda Trueno, sí. Bueno, mira, genial. A ver qué topo nos saca. Widdle, va. Vamos a cambiar de Pokémon. Voy a sacar aquí a Ratata, venga, a Shafra. Espero que no me envenenen si no tengo que ir al centro Pokémon otra vez. Qué rabia. Venga. No me dejes mal ahora contra un Widdle que has podido ir contra un Onix. Venga, es que ataque rápido molaba. Antes molaba un montonazo en estas ediciones. Ahora mismo no vale casi nada prácticamente. A ver, es un ataque normalito, ¿no? Decente. Es algo más potente que de placaje, pero más o menos del estilo, ¿no? Pero antes molaba mucho. Me acuerdo yo de Ratata con Hippercolmillo o con ataque rápido prácticamente. Que creo que ataque rápido también lo va a aprender Pizzi. Así que, mira, nivel nuevo. Nivel 9. Genial. Va, otro Pokémon. Caterpie. Venga, sí. Vamos a sacar aquí a Alex. Es que los quiero ir subiendo a todos más o menos de nivel. Porque aquí cuesta mucho más de subirles el nivel que en otros juegos de Pokémon. Así que aquí si queremos que suban de nivel tienen que luchar. Si no, no van a subir. A no ser que tengamos, pues eso, el repartir de experiencia. Como en las nuevas ediciones. Que es mucho más fácil, claro. Que nada más le da experiencia a todos los Pokémon aunque no combatan. Y creo que es mucho mejor así. Porque así, si quieres que suba de nivel tu Pokémon, lo tienes que entrenar. Si no, pues se quedará ahí en el equipo y se quedará sin subir de nivel prácticamente. Venga, sube ya. Bien. ¿Aprenderá ataque rápido? No. Pues no sé a qué nivel lo aprenderá. Al 12, al 10, no sé. Vale, pues a ver. Uy. A ver, antes de ponerme aquí con este entrenador Pokémon. A ver. Shafra. A ver quién tiene el nivel... Bueno, va. Sí. Vamos a subirlos a todos de nivel, más o menos. Está Pikachu creo el primero. Venga, combate a Pokémon. Vale. Ratata. Uh, nivel 11. Madre mía. Bueno. Lo podía ver paralizados. Hola, madre mía. Nos ha hecho un golpe crítico. Bueno, pues te voy a paralizar, ¿vale? Al menos estará paralizado. Y... Bien. Es lo que quería, ¿vale? Venga, ataque rápido. Ahí, ataque rápido, digo yo. Impacto, bueno. Nivel 11 este, ratata. Vamos a morir. Espera. Va, voy a sacar aquí a mi ratata también. Vale. Ataque rápido también. Uh. Madre mía. La ha dejado a la mitad. Venga, ratata, que tú puedes. Un ataque más y muerto. Si no, nos mata antes con este ataque rápido. Uf. Nos hemos dejado ahí. Nos ha dejado a dos PS. Bien. Vale. Que tú no saca. Ekans. Guay. Nivel 11 será. Pues va. Eh... Bueno, sí. Sacaré a Alex. Y luego, si eso, saco a Nerea. Qué raro se veía a Ekans. Venga. Malicioso. Ha fallado menos mal. Bueno. La ha hecho un medio daño, ¿no? No tanto... Vale, venga. Otro ataque, sí. Madre mía. Otro tornado. Y, bueno, un picotazo. Supongo que... Que nos va a envenenar aquí. Oh. Nos hemos quedado así. Casi, casi lo mataban. Repetición. Es verdad. Me acuerdo que repetición antes... Madre mía. No podías atacar ni nada. Te mataba directamente. Pobre Alex. Venga, Nerea. Va, que tú puedes. Que es verdad que Nerea me ha aprendido... Arañazo. Venga, hombre. No puede ser. Venga, Nerea. Anda, nivel 11. Qué guay. Mola. A ver si aprende a tu ataque. Nerea. No sé si al 12 o al 14. Creo que al 14 aprende... Picotazo venenoso. Bueno. Voy al centro Pokémon y ahora seguimos. Bueno, ya estamos aquí. Y vamos a seguir. Seguimos combatiendo. Que aquí había un montón de entrenadores. Madre mía. Bueno. Cazabichos quiere luchar. Venga. Envió a Weedle. Venga, aquí sacamos a Pikachu. Es verdad. Podría haberlo paralizado. Somos del mismo nivel. Joder. No me quiero envenenar otra vez. Oh. No. Joder. Ahora que he venido de centro Pokémon. Esto era la rabia. Bueno. Tengo, me parece, un antídoto. Pero bueno. Lo quiero guardar para el Monte Moon. El Monte Moon. Impacto en otra vez. Vale. Yo creo que ya lo derrotamos. Oh. Se ha paralizado y se ha quedado... A nada. Impacto en otra vez. Bueno. Vamos a cambiar de Pokémon. Buah. Encima Kakuna. Va. Voy a sacar aquí a Hades. Porque Kakuna... Si no todo el rato utiliza... Fortaleza. Venga. Lánzale un Ascua. Bueno. Menos mal. Porque si no... Bien. Mira. Nivel 12. A ver. ¿Qué otro Pokémon? Caterpie. Va. Venga. Sí. A ver. Alex. Va. Menos mal que al menos somos nivel 12. Venga. Un Tornado. A ver si aprendes ya, Pitchi. Ataque rápido. Menos mal que ha fallado este ataque. Tornado. Placaje otra vez. Venga. A ver si podemos ir subiendo un poquito de nivel a nuestros Pokémon. Venga. Tornado otra vez. Vale. Yo creo que ahora ya sí. A ver. Nivel 10. Ah, no. Pues nada. Metapod. Pues va. Intentaré. Pues eso. No, no voy a cambiar ahí. Que no quiero cambiar, hombre. Pero como utilice todo el rato fortaleza. A ver. Pero sí. Si no cambio a... Si no le hace mucho daño Pitchi. Pues entonces cambiaré. Bueno. Le hace más o menos de daño. Venga. Es que quiero que suba de nivel. Al menos todos al nivel 10 más o menos que estén. O 11. Para poderme pasar el Monte Moon. Venga. Qué rabioso eran Kakuna y Metapod. Al menos algo de daño le está haciendo Tornado. Pero es que un placaje o algo. Venga, hombre. Que quiero subir de nivel. Quiero avanzar. Ojo. Venga, Tornado. ¡Oh! Nos hemos quedado a uno. Tornado de cada vez. Oh. Bueno. Mira, nivel 10. Menos mal. ¿Y aprende ataque rápido ya? ¿Me aprendes? No. Bueno. Pues nada. Y eso. ¿Qué tengo? Tengo al pobre Pikachu. A ver, objetos. Antídoto. Tengo solamente uno. Pero bueno. Lo vamos a usar para no ir al centro Pokémon. Porque el centro Pokémon está justo aquí. Vamos a pasar por aquí. Pero... Nada. Vamos a tener que enfrentarnos a este. Venga, a ver. Lucha contra mis nuevos Pokémon. Pokémon. Cazabichos. Buah. ¿Metapod? Caterpie. Bueno. Casi. Nivel 11. ¿Dónde vas? Onda Trueno. Vale. Al menos porque es que si no... Placaje. Venga. Un impacto o no. Si no cambio a Ratata un momento. Wow. Le he hecho golpe crítico. Venga, checo. Que tú eres el mejor. Vale. Impacto o no. Bueno. Hemos podido... Venga, sube de nivel. Bien. Ya están subiendo todos al nivel 10 como yo quiero. Vale. Vamos a cambiar de Pokémon. Vale. No quiero... Eh... Entretenerme mucho. Así que... Saco a Charmander. Venga. Bueno, con dos Asquas. Será suficiente. Venga. Asquas. Y listo. Y ahora pondré a Ratata. Están en el primer puesto. Vale. Bueno. Pues aquí creo que salían Jigglypuff. Uy. Hay una chica ahí. A ver. Vamos a cambiar de Pokémon. Y voy a sacar aquí a Shafra. Ya que todos tienen nivel 10. Una antenadora guay. Anda. ¿Por qué me has tocado? Me parece que ponía. Pues ya has pasado tú. Por ahí. Un Pokémon solo. Anda. Jigglypuff. Venga. Le voy a lanzar un látigo. Y un... Anulación. Anda. Es verdad que creo que Jigglypuff tenía canto. Si no recuerda mal. Así que nos puede dormir. Como me duerma madre mía. Y nivel 14 que es. Destructor. Guau. Madre mía. Pobre Ratata. La que la ha hecho. No. Menos mal que no ha afectado. Canto. Menos mal que no afecta. Porque si no. Venga Ratata. No me dejes mal. No podía hacer nada. Ya casi lo teníamos. Venga Alex. Que tú puedes. Esperamos ser más veloz. Menos mal. Bueno. Toda esta experiencia que se va a llevar Alex. Por matar a este. Hola. Y ha subido al nivel 11. ¿Aprende ya? No. Pues al 12. A lo mejor aprenderá. Ataque rápido. Vale. Hemos perdido al pobre Ratata. Que no ha podido. Venga. Nos vamos por aquí. Anda a ver. ¿Qué nos dice? Uf. Mejor que descanse. Ese túnel. A celeste. Es agotador. Es verdad. Me acuerdo. Pues venga. Ya hemos llegado. A ver si podemos. Uy. A ver. Mira. Bienvenido a nuestro centro Pokémon. Vale. Pues quiero curar a mis Pokémon. Y no tengo repelente. Madre mía. Que esto lo vamos a pasar mal. Para ir allí. A ver. El Team Rocket. Bueno. Hay que ir a Ciudad Celeste. Cuanto antes. Y este señor. ¿Qué nos dice? Hola. Tengo una oferta. Solo para ti. Te daré un Magikar. Por solo 500. Aceptamos a Magikar. Es que luego ya a Arados mola un montón. Pero claro. La cuestión es subirle. ¿Sabes qué? Lo voy a aceptar. ¿Vale? ¿Quieres darle un mote a Magikar? Pues a ver. Vamos a ver. ¿Qué nombre le ponemos? Bueno. Pues ya sé. ¿Qué nombre le voy a poner? ¿Vale? Aunque de todas maneras. No lo voy a utilizar. Hasta que no llegue. Por lo menos. A Ciudad Celeste. Y lo deje en la guardería Pokémon. ¿Vale? Lo voy a dejar allí. En la guardería. Así que. No lo voy a incluir. ¿Vale? Como si estuviera en el equipo. Va a ser como invisible. De momento. Pero le voy a poner. Un nombre que he puesto. Igualmente. Porque más adelante. Quizás cuando evolucione. Que llegue al nivel 20. O así. En la guardería. Porque lo dejaré un tiempo. Cuando volvamos. Pues ya. Quizás lo entrene. Así que venga. ¿Qué nombre le ponemos? Vamos a ponerle. A ver. Sí. Así. Chris. Christopher. Le vamos a poner. ¿Vale? Chris. Oh. No sé si cabe. Me parece que no cabe. Bueno. Pues le quito. Oye. Espera. Ah. ¿Qué ha pasado? Se ha quedado así. No me digas. Pues bueno. Bueno. Christopher. ¿Vale? Chris-top. Es. Quería ponerle Christopher. Pero no cabe. De todas maneras. Pues se llama Chris-top. ¿Vale? Pues eso. Lo vamos a dejar aquí. Como invisible. Aunque no lo voy a utilizar. Porque lo utilizaremos. Cuando lleguemos. A la guardería Pokémon. Que lo voy a dejar allí. Para que suba de nivel. Prácticamente. Así que venga. Nos vamos. De camino. Aquí al monte Moon. No tenemos repelente. Y aquí puede pasar. De todo. Así que venga. Oh. Madre mía. Bueno. Esto si puedo. Si me salen legendarios. O sea. Legendarios digo yo. Si. Con toda la potera que me salieron. Legendarios. Si. Me salen salvajes. Lo iré cortando. ¿Vale? Oh. No. Combate. No. Combate. No quiero más combate. Cazabichos otra vez. Jo. Es que está plagado de cazabichos. Y se me utilizan los mismos Pokémon. Qué rabia. Bueno. Venga. Shafra. Que tú puedes. Oh. Bueno. La ha dejado a la mitad más o menos. Venga. Ataque rápido. Bueno. Ataque rápido otra vez. Oh. Casi. Casi. La ha dejado así a la mitad. Picotazo. Venenoso. Bueno. Pues otro ataque rápido. Listo. A ver si subes al nivel 10 ya. Oh. Pues un poco más. Kakuna. No. Kakuna. No. Venga. Hades. A ver. Sacamos aquí Hades. Hades. Y. Pues un ascuas te vas a llevar. Si o si te vas a llevar un ascuas. O dos. Oh mira. Golpe crítico. Genial. Mira. Nivel 13. Qué guay. Ya está casi casi. A punto de evolucionar. Bueno. Hasta el nivel 16 nos queda ahí. Un poco. Un largo camino. Mira. Anda. Y este objeto. Poción. Pues falta que nos hace. Utilizar aquí una poción. Es verdad. ¿Esto qué era? Anda. M3. M. A ver. ¿Cuál era? Vamos a mirar. Esta era. A ver. Ah. Pistola de agua. Anda. ¿Ves enseñar la pistola de agua? A ver. Anda. Puedes ratata. Anda. Creo que me voy a esperar. A Nidorina. Es que. ¿Enseñarle pistola de agua ratata? Esto es buenísimo. Va. Pues yo creo que se lo voy a enseñar. Venga. Para. Me va a ir genial. Me va a ir genial. Pistola de agua. Va. Otro. Otro combate. A ver. Pues venga. A ver. ¿Qué pocón nos sacas? ¿Pocón mono? Supongo. ¡Ah! Clefairy. Mola. A mí me gustaría atrapar uno. Pero es que todos no pueden ser. Pistola de agua. Más que nada se lo he puesto. Se lo podía haber puesto a Nidoran. Pero es igual. Porque ratata va a ser una super ratata. Y la pienso entrenar. En serio. Y a ver si la consigo subir de nivel bastante. Porque con pistola de agua. Pues si nos enfrentamos a Pokémon de tipo roca. ¡Oh! Nos ha dormido. Pues eso. Que si nos enfrentamos a Pokémon de tipo roca. Nos va a ir genial. Ah mira. Se ha despertado rápido. Eso es bueno. ¡Oh! Madre mía. ¿Cuánto daño nos ha hecho? Venga ratata. ¡Oh! Nos mata ya. ¡No! Pobre ratata. Bueno. Voy a sacar aquí a Nerea. Venga. Ahí. Venga arañazo Nerea. Que tú puedes Nerea. Otro destructor. Venga arañazo. Oh. Menos mal. Que ha fallado. Si no. Es que los Clefairy aguantaban un montón. Madre mía. A ver. Destructor. Menos mal. Mientras no me. No me duerma. Bueno. Nos ha bajado aquí un poco el ataque. Pero. ¡Otra vez! Venga Nerea. Oh. Venga destructor otra vez. Bueno. Ya lo hemos debilitado. Menos mal. Oh Nerea. Nivel 12. Que bueno. Vale. Pero hemos perdido aquí a ratata. Bueno. Pues vamos a ir al centro Pokémon. Voy a recuperarme un poquito. Ya que estoy aquí cerca de la puerta. Porque es que si no. Uy. Pues eso. Voy a recuperar aquí a mis Pokémon. Ya que ratata. Pues ha. Ha. Ha muerto. La pobre. Venga. Vamos a curar aquí a los Pokémon. Vale. Ya los tenemos aquí curaditos. Menos mal. Y bueno. Pues lo vamos a dejar aquí. Porque como el Montemoon. Es bastante largo. Pues así. Cortamos. Intentaré avanzar un poquillo. O sea. No avanzaré. Pero al menos. Lo dejaremos aquí. Para que no se haga tan largo. Y así. Después pasaremos el Montemoon. Así que. Ya sabéis. Nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.